El fenómeno arqueastronómico que marca el inicio de la primavera en el Templo de las Muñecas, en el sitio prehispánico de Sibil Chaltún, Yucatán, cada vez gana más seguidores dentro y fuera de las fronteras de la región. La poderosa luminescencia del astro pasando justo por la estructura del templo de esa antigua ciudad maya, es una imagen que cada vez se hace más popular y a la que incluso se le atribuye en la cualidad de recargar y llenar de energía positiva el cuerpo. Es maravilloso, es una experiencia que vale la pena, el contacto con la naturaleza es maravilloso. Desde que salí de casa a ver la luna tan grande, tan hermosa, lo verde, como el sol nace, ilumina nuestro día, entonces para mí es una experiencia súper bonita. Es un fenómeno muy sagrado, ¿no? Y yo como yucateca, pues la verdad es que me siento bendecida y feliz de estar aquí, de ser de aquí, y en especial porque es una energía muy poderosa que hoy estamos recibiendo todos los aquí presentes. Se celebran varias cosas y entonces como que lo que tú quieras que se manifieste hoy, con esa energía que hoy estamos recibiendo, pues se va a manifestar con más fuerza, con más poder, recibiendo la energía del Padre Sol. Yo vengo de la Ciudad de México y estoy representando la energía huirárica huichol de Saucito Nayarit. Venimos es a llenarnos de luz con el lago fuego 20 y tierra unificado con este sol resplandecente. Con los primeros rayos del sol, el horizonte empieza a colorearse de tonos rojizos e incandescentes y conforme rota la tierra, esos rayos van pasando lentamente por el edificio hasta alcanzar justo su centro. El templo fue nombrado así debido a siete pequeñas figurillas de barro encontradas cuando el templo fue excavado en la década de los años 50. Pues estamos muy contentos, si bien todavía el INAH y CULTUR siguen cerrando cifras, sí sabemos que tuvimos un incremento con respecto al año pasado, como lo pronosticábamos. Muchos turistas provenientes de distintas naciones, turistas que viven de Europa, turistas norteamericanos, también de distintos puntos de la República y todo se desarrolló con absoluta tranquilidad. Tuvimos un gran espectáculo natural, tuvimos luna llena más equinoccio, algo que no sucedía hace 38 años y bueno, creo que vamos a tener un gran día hoy en las distintas zonas arqueológicas de Yucatán. Bueno, estimábamos recibir aquí en Cibichaltún unas 2.000 personas y yo creo que lo habremos alcanzado, por lo menos eso pronosticamos, hay que esperar las últimas cifras del INAH. Cibichaltún es un asentamiento que tiene una larga secuencia ocupacional desde el preclásico tardío hasta el posclásico tardío. Por esa razón, llegó a ser uno de los más grandes de la costa norte de la península de Yucatán. Con información de Tomás Martín Corresponsal e imágenes de Pedro Rodríguez, enviado Notimex.